Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Un nuevo hallazgo permite reconstruir la vida de los esclavos en Pompeya. Un nuevo hallazgo explora la vida de los esclavos en la famosa Pompeya, una ciudad conocida por su final catastrófico debido a la erupción del Monte Vesubio. Y es que recientes excavaciones en la villa romana de Civita Giuliana, cerca de Pompeya, han desenterrado una habitación llamada Ambiente A, con dos tipos distintos de camas. Una era básica y sin colchón, mientras que la otra era más lujosa y decorada. Y esto indica que incluso entre los esclavos existía una jerarquía. Y según Gabriel Sustriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, esta estratificación tenía más que ver con la prevención de fugas y resistencia que con barreras físicas. Así, Pompeya no solo nos revela detalles de su fin trágico, sino también las complejidades de su vida cotidiana, incluida la estructura social de la servidumbre. La ciudad sigue siendo una fuente de descubrimientos que nos ayudan a entender mejor la vida en la antigua Roma. Un nuevo linaje de humanos modernos, lo que dice este hueso de bebé de más de 40.000 años. Este descubrimiento podría reescribir lo que sabemos sobre la evolución humana. Nos dirigimos a la cueva de Grotte d'Hugène, en Assis-sur-Courge, cerca de París. Este lugar ya es bien conocido por ser un tesoro para los estudiosos de la cultura chatelperroniense, que es clave para entender la transición del paleolítico medio al superior. Pero lo que realmente nos tiene al borde del asiento es un hueso recién descubierto, el hilión derecho de un bebé. El hilión es una parte del hueso de la pelvis, específicamente la parte superior y más ancha de los tres huesos que componen cada hemipelvis. Ahora, ¿por qué es este hueso tan especial? Bueno, porque podría representar un nuevo linaje de humanos modernos. Los análisis muestran que este hilión tiene diferencias notables con el de un neandertal, pero ligeras similitudes con el de un humano moderno. Este hallazgo de más de 40.000 años podría ser un eslabón perdido en nuestra cadena evolutiva y refuerza la necesidad de continuar investigando. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Cómo vivían? Son preguntas que seguramente será el foco de futuras investigaciones. Secuencian por fin el cromosoma Y, el último que quedaba por descifrar en el ser humano. Esta noticia nos llevará al núcleo mismo de lo que nos hace humanos. Hoy hablamos de un hito histórico, la secuenciación completa del cromosoma Y. ¿Pero por qué es tan importante? Pues bien, este es el cromosoma que determina el sexo masculino en los humanos. Pero más allá de eso, ha sido una especie de código da Vinci genético, ya que ha sido difícil de descifrar debido a su estructura compleja y patrones repetitivos. Pero ahora, gracias a la tecnología de vanguardia y un equipo internacional de más de 100 investigadores, hemos roto finalmente este código genético. Este logro monumental no solo llena más del 50% de los huecos en la longitud del cromosoma Y, sino que también nos abre puertas para entender cómo este cromosoma podría influir en la fertilidad masculina, enfermedades genéticas y mucho más. Nuevo estudio del arte rupestre en la Cueva de Chufín Vamos a explorar la Cueva de Chufín en Cantabria, un tesoro de arte rupestre paleolítico y patrimonio de la humanidad desde 2008. Resulta que un equipo de la Universidad de Cantabria, respaldado por la Fundación Palarc y el Gobierno de Cantabria, está investigando este lugar fascinante. El arte rupestre se concentra en dos áreas dentro de la cueva, destacando un grupo de 14 ciervas y un bisonte sin cabeza, grabadas con trazos profundos y expresivos. Estas obras datan del paleolítico superior, específicamente de la época del sol utrense, hace unos 20.000 años. Además, los materiales encontrados revelan una intensa presencia humana y de fauna, así como restos de industrias lítica y ósea. ¡Espectacular! Un arqueóloga cataloga por primera vez la cerámica del periodo colonial español en Canarias. Vamos a viajar al pasado directamente desde las Islas Canarias. Imaginaos, cerámicas que han sido testigos de cinco siglos de historia. Elena Sosa, una arqueóloga apasionada, ha catalogado por primera vez la cerámica del periodo colonial español en Canarias. Y no estamos hablando de unas pocas piezas, sino de más de 2.000. Estas cerámicas provienen del antiguo convento de San Francisco de las Palmas. Pero, ¿qué hace especial esta cerámica? Pues se le llama cerámica blanca lisa, y es exactamente eso, cerámica con esmalte blanco, sin mucha decoración, aunque a veces con toques de vidriado verde. Y si eres un amante del arte, quizás las hayas visto en el cuadro de Velázquez, la mulata. Lo más sorprendente es que, aunque la mayoría de estas cerámicas provienen de Sevilla, también hay fragmentos de Portugal, Italia, Holanda e Inglaterra. Un verdadero crisol de culturas en un solo lugar. Este trabajo no solo nos da una visión de la historia de Canarias, sino que también conecta a España, América y África a través de la cerámica. Interesantísimo. Un nuevo fósil reescribe la historia de nuestros antepasados. Los homínidos se originaron en Europa, no en África. Este es un descubrimiento que podría reescribir la historia de nuestros antepasados. Hasta ahora, se creía que los homínidos, esos primates que se hirgieron sobre sus patas traseras y de los que descendemos, se originaron en África. Pero un nuevo simio fósil descubierto en un yacimiento de 8,7 millones de años en Turquía podría cambiarlo todo. Un equipo internacional de investigadores, liderado por David Begun de la Universidad de Toronto y Ayla Sevin, Ero de la Universidad de Ankara, sugiere que los homínidos surgieron en Europa y evolucionaron allí durante varios millones de años antes de emigrar a África. Este hallazgo se basa en el análisis de un cráneo parcial bastante bien conservado de un simio desaparecido, bautizado como Analdolubius turcae. Este animal del tamaño de un chimpancé macho grande vivió en entornos de bosque seco y, según los autores, solo estaba emparentado con especies que se encontraban en Europa y Anatolia, la actual Turquía. Sevimerol indica que aunque no tienen los huesos de las extremidades, por sus mandíbulas y dientes, se puede deducir que Anadolubius vivió en condiciones relativamente abiertas, similares a los entornos de los primeros humanos en África. Y así, los investigadores creen que este descubrimiento proporciona la evidencia más sólida, hasta la fecha de que los homínidos se originaron en Europa y luego se dispersaron en África. ¿Qué te parece este hallazgo revolucionario? El Sacerdote de Paco Pampa. Arqueólogos descubren una tumba de hace 3.000 años en la Sierra Peruana. Este es un emocionante descubrimiento en la región de Paco Pampa, en la Sierra Peruana. Resulta que un tipo de arqueólogo liderado por Luis Jaime Castillo ha desenterrado una tumba preincaica que ofrece una ventana única al pasado antiguo de Perú. La tumba contiene los restos de lo que se cree que es un sacerdote, junto con objetos funerarios como vasijas y textiles. Este hallazgo es crucial para comprender la religión y la cultura de la época en el Perú preincaico. Según los expertos, la tumba arroja luz sobre el desarrollo de prácticas religiosas y funerarias, destacando el papel significativo del sacerdote. Este descubrimiento ha sido considerado uno de los más importantes en la región en años recientes y es esencial para entender mejor la historia y la cultura del Perú antiguo. ¿Mola, eh? Descubren 60.000 años de historia neandertal en Cataluña. Esta es una noticia apasionante desde Cataluña. Y es que resulta que un equipo de 27 arqueólogos ha hecho descubrimientos notables en el sitio de Abric Rumaní, cerca de Capelladas. Y así, en colaboración con el Instituto Catalá de Paleocología Humana y Evolución Social y la Universitat Rubira y Virgili, han encontrado más de mil restos neandertales que datan de hace 60.000 años, ofreciendo una ventana única a la vida de estas comunidades. Entre los hallazgos, hay herramientas de piedra ensilio, cuarzo, caliza y grés, huesos de animales y restos de hogares antiguos. Y lo más intrigante es el nivel RB, un estrato que nos ofrece pistas sobre la caza de ciervos y coincide con el final de un periodo glacial. Sorprendentemente, este nivel también contiene negativos de madera. Posibles herramientas vegetales raras en el registro fósil. Y aunque la investigación está en sus primeras etapas, ya está ofreciendo información invaluable sobre cómo los neandertales cazaban, fabricaban herramientas y organizaban su espacio. Interesantísimo. Apocalipsis prehistórico. El 98,7% de los primeros humanos se extinguió hace 930.000 años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que sobrevivimos como especie? Pues hoy te traigo un descubrimiento sorprendente. Hace aproximadamente 930.000 años, nuestros antepasados enfrentaron un apocalipsis prehistórico. Imagina un mundo donde las glaciaciones no son solo un episodio pasajero, sino eventos extremos que duran años. En ese momento, los océanos se enfriaron, las sequías se prolongaron y la comida se volvió un bien escaso. Este fenómeno casi borra la humanidad del mapa. Pero aquí viene lo increíble. Solo unos 1.280 individuos lograron mantener viva la llama de nuestra especie durante 120.000 años. Sí, sí, has escuchado bien. Menos de 1.300 personas fueron responsables de que tú y yo estemos aquí hoy. Los científicos han estado desconcertados por la falta de fósiles domininos en registros arqueológicos de hace entre 950.000 años y 650.000 años, pero un equipo internacional de investigadores podría haber resuelto este misterio evolutivo. Y la respuesta está en nuestro ADN. Este apocalipsis prehistórico no solo nos dejó al borde de la extinción, sino que también moldeó nuestra genética de formas que aún estamos descubriendo. Increíble. Hallar un afuat funerario de la edad de bronce de extraordinaria importancia en Badajoz. Esta noticia es especial para todos los amantes de la arqueología y la historia. Resulta que un reciente hallazgo en ha dejado a los expertos asombrados. Resulta que un equipo de arqueólogos ha descubierto un afuat funerario de hace aproximadamente 4.000 años perteneciente a la cultura del vaso campaniforme. Esta cultura es un fenómeno arqueológico europeo que data aproximadamente entre el 2800 a.C. y el 2200 a.C. durante la edad del cobre y la edad del bronce temprana. Se la conoce principalmente por su cerámica distintiva, que se asemeja a vasos con forma de campana invertida. El ajuar descubierto incluye hachas, cuchillos, puntas de flecha, cuentas de collar y cerámica. Y según los expertos, este hallazgo es uno de los más significativos en España en los últimos años. ¿Pero por qué es esto tan relevante? Bueno, un ajuar funerario nos dice mucho acerca de cómo vivían las personas, sus creencias y sus costumbres, y permite a los arqueólogos entender mejor la cultura de la región durante la edad del bronce. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!